Muy bien, señores, nuestro próximo reto, estrago, espuma. Estrago, espuma, tú lo sabes, escoge bien la puerta, te lo avisé. Ok, muchachos, esto es estrago, espuma. Les cuento, aquí tenemos varias puertas que, como ustedes pueden ver, corresponden a series famosas de televisión o telenovelas famosas que todos conocemos. Le voy a presentar aquí, por ejemplo, en esta puerta tenemos The Walking Dead. ¡Qué miedo! Aquí tenemos. La puerta de Soy tu dueña. ¡Eso! Aquí la puerta de la serie Resurrection. A ver, Gaviotas, a otro lado. Aquí la puerta de la famosa novela Fuego en la Sangre. ¡Fuego en la Sangre! Les voy a presentar varios elementos que pueden ser muy variados, desde objetos hasta trivias, props o vestuario, algo que corresponde a alguna de las series o telenovelas de cada una de estas puertas. La misión de ustedes es adivinar a quién corresponde el elemento que yo les voy a mostrar. Si lo adivinan, se van a ganar un premio espectacular. Y si no lo adivinan, bueno, ahí van a ver lo que va a pasar. ¡Muy bien! Va a comenzar el equipo de Armando Hernández. ¡Esto! Comienza a correr desde ahora ya. Vestuario. Muy bien, atención. Aquí tenemos el vestuario. ¿A qué serie o novela pertenece este vestuario, equipo de Armando? Gloria. Valentina. Valentina. Soy tu dueña. Muy bien. Aquí está el vestuario. Tiene que comprobar. El equipo le ayuda, Armando, Gloria. ¿Está seguro? ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? ¡The Walking Dead! No, puede ser Soy tu dueña también. ¿Puedo ser soy tu dueña? ¡Fuego en la Sangre! Llego que este. Usted dice que a Resurrection. Sí. Ok, muy bien. ¿Sabes si? Bueno, golpeé la puerta. Deme el vestuario, deme el vestuario. Atenta. ¡Va, te manda a tu lado! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Corta la puerta! ¡Rata, rata, 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 rata! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Qué! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡No, no! ¿A quién vas a donar? La respuesta correcta era... The Walking Dead. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Mire, mire la pantalla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está listo! ¡Ahí está listo! Ok, Morena, le corresponde a usted. Va a comenzar a correr la ruleta y aprende a sus testes. Aprieten, se detienen. Y corre desde ahora ya. ¡Buna vibra, una vibra! ¡Cierro! ¡Prop! 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 ¿A quién corresponde? Soy tu dueña. Revolución en el equipo. Soy tu dueña. Soy tu dueña. Se volvió loca. Cuando se iba a casar y descubrió todo. A ver, ven, ven. ¡Qué gigante! ¡A igualita la protagonista! ¡Sí, tócale, tócale! ¡Tócale! ¡Eh, por eso! ¡No! ¡Eso sí! ¡Era de la huella! ¡Era de fuego, yo digo! ¿Descubrió la impidenidad con la prima? Vamos a ver a la respuesta. Era de fuego en la sangre. ¿Eso era un inicio de una novela? Pueden ser los dos. La doña también se casó. Muy bien. Equipo Armando Hernández. Muy atento que ahora comienza a correr la ruleta. Desde ahora ya. ¡Échenmela! ¿Qué más, Rami? ¡Audio! Vamos a escuchar el audio. Mucha atención. ¡Olé! Ahí está el audio. ¿Le quedó claro, Armando? ¡Órale, vas, Gloria! ¡Órale, mija! ¡Ándele, ándele! ¡Bien, Gloria! ¡Ah, ah! ¡Más, eh, va! ¡Écuba! 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 Gloria, dígame. Soy tu dueña. ¿Mi dueña? ¡Ah! ¡Besó! 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 Vamos a ver si el audio corresponde a la puerta de Soy tu dueña. Cuidado, Gloria. ¡Ah! ¡No me quiero patinar! ¡Ahí, Gloria! ¡Gloria! ¡Tienes que quedarte ahí! ¡Besó! 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 ¡No, Rosendo! ¡Yo lamento mucho! ¡Vamos a ver! Vamos a ver. Ahí está aquí. No se quitan, Rosendo. O sea, ponen. O sea, me bajo. Los arreglos toco el camino. Sí, mejor. De fuego en sangre. Es de fuego en la sangre. Es que son similares. Es de rancho las dos. Vamos al próximo. Comadre, atento al equipo. Comienza a rolar la ruleta desde ahora, ya. Trivia. Ay, no manches. Un personaje muere y los otros buscan venganza. Espérate, espérate. Dígame, ¿cuál va? Un personaje muere. Bueno, Walking Dead. Vamos, Walking Dead. Híjole. No, no, es por ahí. Sí, sí, puede. Bueno, sí, sí, está bien. Sí, puede. Lo que tú quieras, ya, dale. Total, ya qué. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. Esto puede ser soy tu dueña. Puede ser. La respuesta es fuego en la sangre. ¿Fuego en la sangre? Claro, muere la hermana y todos los hermanos buscan venganza. Pero es que todos mueren en Walking Dead también. Armando. Atención, al siguiente corre la ruleta desde ahora, ya. Extra. Voy yo, voy yo. Tenemos al extra. Justin Bieber. Este personaje fue extra de una vez pasé. Se ve como, ¿do you speak English? Yo le he dicho al... The Walking Dead. The Walking Dead? Muy bien. Manda, venga. Venga, por favor. Apunta acá yo. Ándale, chiquillo. Es Puma. The Walking Dead. Es Puma. La puerta de The Walking Dead. Es Puma. Es Puma. ¡Ah! ¡Bien! 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 Miren, vamos a ver el clip donde sale nuestro extra. Miren esto, miren esto. ¡Oh, no me disparas! ¿Qué quieres? He's looking for my brother, he's hurt real bad. ¿Lo has visto? ¡Ayúdame! ¡Suscríbete a nosotros! ¡Apúntame! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Hombre, déjala, yo me posione bastante! Un aplauso para nuestro extra, señor. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Felicidades! ¡Gracias, gracias! ¡Siguiente! ¡Bravo! ¡La ruleta comienza a correr desde ahora ya! ¿Vestuario? ¿A qué pertenece? ¿Police? ¿San inglés o en español? ¿Arid? ¿Cuál es? Yo digo que es esta de... ¿Usted dice que es la puerta de The Walking Dead? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vaya, por favor! ¡Híjole, a ver! ¡Ah! 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 ¡No, Martini, doble, por favor! ¿Lo que? A ver. ¿Más pegada a la puerta? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, pero qué malo! ¡Ay, no! ¡Vamos a ver el clip! ¡Resurrections! ¡Romeo! ¡Hola, Vi! ¡Es Samia! ¡Resurrections! ¡Y con eso terminamos! ¡Vengan, por favor! ¡Vengan, por favor!